El fundador de la empresa PIP, Jean-Claude Mas, reconoció en un comunicado que sus productos contenían un gel de silicona no autorizado, pero aseguró que no representa ningún riesgo para la salud. Los cirujanos que conocen las consecuencias reaccionaron indignados. Estoy asombrado por sus declaraciones, diciendo que su gel es bueno y que los pacientes están inventando historias. Hemos establecido lo que sucede a su gel en el cuerpo humano y cómo sus implantes se rompen después de seis meses. Y si estos profesionales, a sabiendas de esa situación, continuaron poniendo esos implantes, ocultándole esa situación a los usuarios. Estaríamos hablando de negligencia. Y ahí estaríamos hablando de una situación que podría pasar del ámbito civil al ámbito penal. En el 2003 me opero y me pongo aumento de pecho y me pongo las prótesis PIP. En el 2009 me operan y me hacen el recambio de las prótesis de PIP a SEBIN y se dan cuenta que la prótesis de la mama derecha está completamente destrozada. Y esto fue solo el principio. A los tres meses de esta operación, a Lorena le salió un bulto en el pecho de seis centímetros. Me hacen una ecografía en el hospital y me dicen, tiene silicona espartida por ahí. Me operan de urgencia y se comprueba que era un trozo de silicona. No podía ser de las prótesis nuevas porque las prótesis nuevas estaban intactas. Pero un año después comenzaron además a salirle diferentes tumoraciones. Son estirpadas. Luego, a los 15 días de ser reemitida y operada, me vuelven a salir más bultos de silicona que tengo esparcida por el cuerpo. Entre 400.000 y 500.000 mujeres podría llevar las prótesis de la empresa PIP, compañía que fue considerada la mayor exportadora de implantes mamarios al producir más de 100.000 unidades anuales y comercializar al extranjero el 50% en su mayoría a países latinoamericanos. Estas prótesis mamarias contienen un aditivo carburante y diferentes productos de la química industrial no aprobados por las autoridades sanitarias en Francia. ¡Suscríbete al canal!